Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy venimos a lavar, seguimos cocinando aquí. No, producción no voy a mostrar la casa de carros. El día de hoy venimos aquí a lavar ya el nishtamal para que se vaya el molino. No sé si... Pero no, no te molestan las uñas grandes aquí. Vieras que en espíritu como sea es verdad. Para una mujer, realmente es muy fácil el hacer oficio cuando tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y no se infigrarlo cuando plano no hace. Entonces, la verdad, yo sueño tener una finca más adelante, tener animales. O sea, me encantan los animales. ¿Vivir siempre en el campo o sea? Sí, o sea, quiero tener una finca. Entonces, obviamente, en el campo se tiene que saber hacer tortillas, cocinar. ¿Yolanda? ¿Cuándo es jajana? ¿Yolanda? ¿Ah? ¿Yolanda? 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 ¿Siempre está Yolanda? Yolanda, Yolanda, Yolanda. ¿Qué está haciendo bebes? ¿Lavando mis tamales? No. ¿Cómo se ve? ¿Var está acá? ¿Qué está acá con la Yolanda? ¿Ah? Está acá. ¿Ah? Ahí le pula a la vez, ah. ¿Qué idioma es ese? Ahí hay una palangana negra. ¿Cómo? Arinli, palangana, ex. Creo que ahí lo dije como era. Palangana, ex. Ex, que es negro. Esa es la que ocupo la silla. ¿La qué? La silla. ¿La silla? ¿Quieres un banco? Sí. Se la llevó el junior. ¿Se la llevó el junior? ¿La vamos a alzar aquí? Víjame. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la primera lavada. Yo creo que se necesitan hacer tres lavadas más. Aquí está, bebé. Gracias, bebé. Es que me da pucha aquí para eso se necesita un canasto. Siempre está Yolanda. Yolanda, Yolanda, Yolanda. ¿Qué está haciendo, bebé? Lavando mil tamán. ¿Cómo se va a vegetar? ¿Var está acá con la Yolanda? ¿Ah? ¿Ah? Ahí la palangana negra. ¿Cómo? Ahí la palangana negra. Creo que ahí lo dije. Se la llevó el junior. ¿Le levantó la primera clavada? ¿Lo vamos a alzar aquí? Véjame. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la primera lavada. Yo creo que se necesitan hacer tres lavadas más. Aquí está, bebé. Gracias, bebé. Es que me da pucha aquí para eso se necesita un canasto que tenga hoyos. Hoyos. Es que, te digo, hay cosas en la vida que uno aprende. O sea, sí es necesario el canasto, pero también cuando no hay canasto se hace de esta manera, vamos. Y las uñas ayudan. Sí, cabal. Para que vean que una, solo voy a contar bien mis perlas. Las perlas del papo. Uy, aquí. Está traumada.